Hoy quiero decirte lo que siento yo Que me fascina oír tu voz Y que al ver tus ojos me vuelvo loco Que por un beso tuyo te di mi corazón Y cuántas veces pienso en ti, yo siempre pienso en ti Y cada día es un año, si no te tengo junto a mí Extraño tu mirada, extraño tu sonrisa Todo me gusta de ti, hasta tu forma de andar Ven y yo te quiero, ven y yo te adoro Ven y yo te amo, eres la princesa que di mi corazón ¿Qué voy a hacer si te fueras de mi lado? Vivir sin ti, no quiero ni pensarlo Tan solo sé que te quiero Que quiero estar siempre a tu lado No quedaría por ti, no daría todo Vengo mi alma y esta canción Contigo tengo todo Contigo tengo todo Y sin ti no soy nadie Y por un beso tuyo te di mi corazón Ven y yo te quiero, ven y yo te adoro Ven y yo te amo, pues eres la princesa Te di mi corazón Te di mi corazón ¿Qué voy a hacer si te fueras de mi lado? Vivir sin ti, no quiero ni pensarlo Tan solo sé que te quiero Que hay que estar siempre a tu lado Que hay que estar siempre a tu lado Que hay que estar siempre a tu lado Te di mi corazón Amarte a ti Me hace el hombre más feliz Me hace el hombre más feliz del mundo Tenerte a ti Un pruebo que en la vida no hay imposibles Te quiero a ti Mi hermoso sueño hecho realidad Amor Bello es quererte a ti Amarte a ti Amarte a ti Me hace el hombre más feliz del mundo Me hace el hombre más feliz del mundo Te quiero a ti Amarte a ti Me hace el hombre más feliz del mundo Te quiero a ti Bello es quererte a ti Tuve en mi vida Tantas desilusiones Tantas cosas que no esperaba Luego te encontré Y ahora de tanto me arrepiento Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento Pero no me arrepiento tenerte a ti Amarte a ti Me hace el hombre más feliz del mundo Tenerte a ti Compruebo que en la vida nada es imposible Te quiero a ti Mi hermoso sueño hecho realidad Amor Bello es quererte a ti Bello es quererte a ti Bello es quererte a ti Antes de ti Mi vida era sufrimiento y dolor Mi vida era sufrimiento y dolor Hasta que al fin te conocí Te llevo dentro de mi Te llevo dentro de mi Quiero decirte a ti Quiero decir que tú eres Este gran amor Que yo siento por ti Que yo siento por ti Quiero decirte a ti Quiero decirte a ti Que tú eres la mujer Que soñé Que por siempre y para siempre Te amaré Que por siempre y para siempre Te amaré Que por siempre y para siempre Te amaré Que por siempre y para siempre y para siempre